estimados estudiantes vamos a hacer una revisión al capítulo introductorio de la materia de gestión de proyectos informáticos mi nombre es maría paula espinoza y voy a guiarles con algunos tips y algunos conceptos fundamentales durante el desarrollo de esta materia ustedes cuentan con la bibliografía básica que se ha presentado que es el libro de gestión de proyectos informáticos métodos herramientas y casos de los autores ramón garcía y la marca sin embargo pueden apoyarse también en el sitio web que dispone este autor así como la bibliografía complementaria que ustedes encuentran en la guía y que se irá detallando también a lo largo del desarrollo de la materia en el entorno virtual de aprendizaje uno de los recursos fundamentales a revisar durante este estudio es el sitio del PMI que es de uno de los institutos reconocidos a nivel internacional dentro del ámbito de gestión de proyectos es muy importante partir de la definición básica de un proyecto e identificar la diferencia de éste frente a la operación que en el día a día lleva una organización hoy en día la gestión de proyectos va tomando mucha fuerza porque las empresas identifican la necesidad de tener un mecanismo organizado de llevar a cabo sus objetivos estratégicos o de implementar estrategias o planes de acción que les permita crecer y agregar valor muchas de las veces ha ocurrido que estas iniciativas o que estos intentos de agregar valor a la organización a través del desarrollo de planes concretos se diluyen en el tiempo ya sea por la falta de una identificación clara de los objetivos del alcance de las estrategias para ejecutar una falta de definición del equipo de trabajo o simplemente porque cumplen un tiempo de vida sin dar los resultados esperados es aquí donde los proyectos empiezan a tomar especial importancia y siempre cuando pensemos en un proyecto es necesario conocer que estos se van a enfocar al cumplimiento de objetivos concretos dentro de la organización es decir una empresa ha identificado una brecha un problema una oportunidad de mejora y decide ejecutar las acciones necesarias para cumplir este objetivo los proyectos son únicos e irrepetibles a diferencia de las operaciones del mantenimiento de los procesos del día a día que siempre tienen una una acción similar y que son continuos en el tiempo especialmente esto se puede identificar en las empresas de tipo industrial un proyecto es temporal esto es muy importante es decir tiene principio y fin esto se basa en un cronograma en una planificación inicial que realiza el equipo del proyecto liderado por su gerente pero siempre identificaremos ya sea proyectos de corto plazo de mediano de largo plazo que estos tendrán una temporalidad definida los proyectos también tienen como características el contar con recursos limitados ya sea recursos humanos materiales que son asignados a este proyecto a esta ejecución durante el tiempo que el proyecto durará una vez que el proyecto ha finalizado los recursos serán devueltos serán liquidados o el proyecto habrá consumido todos estos recursos en su totalidad uno de los componentes fundamentales del proyecto es el equipo no pudiéramos llegar a conseguir los objetivos planteados sin un equipo adecuado que generalmente es un equipo ad hoc es decir que se convoca o que se junta para este proyecto especial hoy en día es muy natural encontrar estos equipos de tipo multidisciplinarios no hay un proyecto en la organización que no involucre por ejemplo a tecnología y no encontraremos un proyecto de tecnología que requiera de personas de procesos de funcionales o de personal que pertenece a diferentes áreas este es un elemento muy valioso durante la ejecución si bien todos los proyectos que ustedes habrán emprendido que escucharán tienen características comunes como las que acabo de mencionar los proyectos informáticos ellos tienen ciertas particularidades una de ellas es que pueden ser replicables porque generalmente el software el hardware utilizado o las metodologías de desarrollo son similares esto hace que las experiencias de proyectos anteriores puedan muy bien ser utilizadas en nuevos proyectos o que si equipos de desarrollo de soluciones de negocio de soluciones de software han adoptado una metodología fija para la ejecución de proyectos informáticos esta sea la base para todos los proyectos que se lleven a cabo desde estas áreas en los proyectos informáticos hay un gran porcentaje de especialistas informáticos presentes es decir, contaremos con equipos de analistas, de desarrolladores, de implementadores de ingenieros en telecomunicaciones, de ingenieros en software que no siempre están en cualquier proyecto de la organización y las características propias de los productos de hardware y de software también van a tener su implicación en las características del proyecto que se va a desarrollar o del proyecto que se va a entregar si estamos hablando de un proyecto de desarrollo de software este proyecto se comportará de alguna manera marcado por las condiciones del hardware y del software que se utiliza como bien yo decía al inicio hoy en día la mayoría de proyectos por no decir en su totalidad son mixtos no puedo hablar de proyectos informáticos sin una vinculación de toda la organización y la mayoría de proyectos de la organización que van a darle valor o que implicarán cambios en sus procesos o que tendrán un impacto organizacional tienen una base importante en tecnología otra de las características fundamentales de un proyecto son sus dimensiones existen cuatro dimensiones fundamentales como son el costo, la calidad, el alcance y el tiempo que están íntimamente relacionadas entiéndase por alcance las necesidades definidas para este proyecto o sus objetivos en el tiempo se establecerá una línea base de tiempo, de fechas, de entregables en los cuales se irán atendiendo las necesidades del cliente el costo será la cuantificación de los recursos necesarios y finalmente estos tres factores trabajan de tal manera que se puede entregar un producto de calidad y cuando decimos calidad hablamos del cumplimiento de las normativas del proyecto pero también de la satisfacción del cliente difícilmente estos cuatro factores se mueven sin afectarse el uno al otro si el equipo o los clientes o los delegados de la organización determinan un cambio en el alcance con mucha probabilidad se verá afectado el costo o el tiempo de entrega y así sucesivamente si cambiamos el costo o afectamos la calidad o afectamos el tiempo las otras variables estarán también afectadas existen otras dimensiones importantes también en un proyecto como por ejemplo el objetivo su punto de partida o su razón de ser que es el hito principal que establece la organización queremos llegar a obtener esto queremos llegar a disminuir el tiempo de respuesta al estudiante queremos tener matrícula en línea o queremos implementar un mecanismo que nos ayude a agilizar nuestro proceso de cobranza ese es el objetivo que lo determina la organización que es el cliente es decir a quien tenemos que satisfacer con el desarrollo de este proyecto quien va a determinar o quien va a marcar las necesidades y requerimientos del proyecto los usuarios son otra de las dimensiones citadas en un proyecto estos usuarios que son quienes en el día a día van a hacer uso del resultado del entregable o del producto que se genere de la ejecución de un proyecto pero también para el desarrollo de un proyecto es fundamental contar con un jefe o gerente de proyecto que es la persona que imprime el liderazgo la dirección la organización de los recursos asignados al proyecto generalmente este jefe de proyecto es una persona con muchos skills o habilidades gerenciales que no necesariamente tiene que tener un conocimiento técnico acerca de la naturaleza del proyecto pero si debe conocer sus fundamentos o bases y fortalecer estos conocimientos con sus habilidades en gestión de proyecto el jefe de proyecto trabaja con un equipo que como decía en la lámina anterior es un equipo ad hoc que se arma o se convoca para el desarrollo de este proyecto y que generalmente es multidisciplinario lo ideal sería que un proyecto llegue a cumplir las expectativas establecidas en costo alcance tiempo y calidad sin embargo para ello es fundamental un proceso de monitoreo continuo para evitar que los riesgos que se identifican se puedan materializar y aquí aparece un término que es fundamental durante el desarrollo del proyecto aquellas actividades acciones o eventos adversos que pudieran afectar el desarrollo del proyecto y que este pueda cumplir con los objetivos que el cliente ha establecido otro de los parámetros fundamentales a estudiar es el ciclo de vida de un proyecto habíamos dicho que el proyecto es temporal por lo tanto tiene una fase de inicio y una fase de cierre en la fase de inicio se trabaja con la aprobación y definición del proyecto parto de una planeación preliminar de una identificación de oportunidades y luego puedo detallar estas necesidades al fin de tener un documento que satisfaga las necesidades del cliente o sus expectativas una vez que esta fase de inicio ha concluido pasamos a la fase de planificación en donde necesitamos bajar este objetivo que la organización lo ha puesto a nivel de hitos para que podamos establecer un calendario de actividades que se traducen en un cronograma y una planificación de esfuerzos y de recursos ¿qué personal del equipo va a participar en qué fase en qué área y cuáles van a ser sus responsabilidades luego de pasar esta fase de planificación que también se la conoce como definir el escenario desarrollo del plan pasamos a la fase de ejecución del proyecto donde todas las actividades establecidas en la fase anterior van siendo ejecutadas es decir se lleva a cabo un proceso de acción de coordinación de incorporar los recursos necesarios para que las acciones previstas se cumplan no podemos hablar de un ciclo de vida de proyecto sin tomar en cuenta la fase de monitoreo y control ¿cómo sabemos si este proyecto está cumpliendo los objetivos de la organización del negocio si va a satisfacer las necesidades del cliente si está cumpliendo los parámetros de costo tiempo alcance y calidad estimados esto se evalúa en un proceso transversal a todas las etapas que se conoce como monitoreo y control finalmente el cierre que permitirá la aceptación del cliente y la transición de un proyecto a operación es decir cuando el proyecto termina entra en una nueva fase de la organización donde pasa a ser parte de su operación continua la participación de los recursos es variada en cada una de las fases generalmente el equipo tiene una participación mucho más alta en la fase de ejecución pero las fases anteriores y posteriores no dejan de ser igual de importantes otro de los aspectos básicos a estudiar en esta introducción a la gestión de proyectos son los factores críticos de éxito cómo determinar si un proyecto ha cumplido las expectativas del usuario es más cómo garantizar que este proyecto pueda cumplir esas expectativas para muchos de nosotros será muy conocida la existencia de proyectos que se han quedado en el tiempo no porque su equipo no ha estado preparado técnicamente o porque su gerente no ha estado haciendo el proceso de seguimiento hay diversas razones que inclusive el libro base la cita muy a detalle como la falta de una planificación como la vinculación de las áreas estratégicas de la organización como la claridad en la definición del alcance y de los requerimientos por parte del cliente el hecho de que se presenten factores adversos que no estaban contemplados al arrancar el proyecto por lo tanto necesitamos definir las condiciones necesarias para que el proyecto se culmine con el éxito esperado y esto es fundamental hacerlo al inicio cuando vamos a empezar un proyecto dentro de la organización y cuando lo vendemos a los directivos debemos poner en claro qué condiciones necesitamos para que ese proyecto pueda culminar con éxito ustedes habrán escuchado hoy en día varias metodologías de gestión de proyectos PEMBOOK es una de ellas y tenemos algunas otras orientadas a la consecución de los objetivos en el entorno europeo es muy utilizado también las metodologías orientadas a objetivos sin embargo la base de todas estas metodologías que existen hoy en día es la gestión de proyectos orientada a objetivos que parte de la visión general del negocio qué problemas tiene una organización y qué oportunidades tiene para mejorar y cómo estos problemas o estas oportunidades de mejora se alinean a su estrategia institucional toda organización toda empresa tiene una estrategia de negocio y es fundamental que cuando vamos a arrancar un proyecto evaluemos si realmente los objetivos de ese proyecto están alineados a los objetivos de esa organización con esto garantizaremos que los resultados del proyecto realmente aporten valor para la empresa o para el negocio la gestión de proyectos orientada a objetivos parte de esa premisa de un conjunto de objetivos que aportan fuertemente al desarrollo organizacional y a nivel de estos objetivos se hace una planificación a nivel global y una planificación a nivel de actividades hoy en día la gestión de proyectos orientada a objetivos se la considera como un movimiento cultural dentro de las organizaciones no hay una organización moderna que deje de lado la gestión de proyectos porque finalmente estas organizaciones van creciendo van madurando se vuelven más robustas en cuanto a procesos a control y esto les permite dar mayores resultados dentro de su cadena de valor la cultura de proyectos dentro de las organizaciones es muy marcada desde organizaciones funcionales netamente a organizaciones totalmente proyectizadas cada una de las áreas o de las líneas de negocio deberá evaluar cuál de los modelos es el mejor para cumplir sus objetivos y y y y y y y y